Os presento a Milky, la maravillosa vaca lechera de 1977. Este juguete de una vaca lechera se puede ordeñar y da leche de verdad. Vamos a abrirla y a probarla. Bienvenidos a Curiosidades con Mike. ¡Vamos allá! Antes de nada os voy a mostrar la caja porque es de 1977 y creo que es fantástico tener un juguete tan antiguo aquí y que todos podamos ver. Fijaos como la vaca está siendo ordeñada por uno de los niños mientras la niña está observando y la vaca está bujando y dice ¡ay! Y tenemos por aquí un recipiente y es que al parecer la vaca puede beber. Después podemos ordeñarla y saca leche de verdad. ¡Sabe leche de verdad! ¡Es increíble! En este otro lado vemos que se indica que hay que mover la cola, bombear con la cola para que la vaca pueda beber. Esto es un poquito extraño. Luego cuando la vaca ha terminado suena ¡muuu! Y por último ya podemos ordeñarla y obtener nuestro pequeño cubito con leche. Por cierto, tiene un cencerro que suena, una campanita que suena por abajo. ¡Oh! ¡Ay ha sonado! Cuando le he dado la vuelta ha sonado. Por abajo es así. Y por el otro lado lo tenemos de esta manera, ¿vale? Es igual repetido por el resto de las caras. Bueno, vamos a abrirla ya. Quería enseñarla bien por todos lados para que la pudierais ver. Y es que está sin abrir. Está sin abrir, señores. Estamos abriendo por primera vez un juguete de 1977. ¡Ojo! Estas cosas solo pasan en curiosidades con Mai. Vamos a abrirla. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué sale ahí. A ver qué hay. Huele a viejo, pero muchísimo. Y es que fijaos la cantidad de años que tiene. A ver qué hay. Ahí ya está. Parece que hay hasta moho y todo. Unos polvos blancos. ¡Oh! A ver, a ver. Esto es increíble, ¿eh? Un juguete de 1977. Atentos al tamaño de la vaca que yo creía que iba a ser muchísimo más pequeña. La voy a colocar aquí a un lado mientras voy sacando el resto. ¡Oh! Me encanta esto. Aquí tenemos las ubres que después pues habrá que ir ordeñando. Parece que solo una tiene orificio. Así. A ver. Las instrucciones. Ahora las vamos a ver. Saquemos todo lo que hay en la caja. ¡Uf! Como huele esto a viejo. Un pequeño papel informando sobre si tienes algún problema a quién debes dirigirte. Vamos a ver qué más hay. Aquí tenemos. Esto es el campito en el cual podemos colocar a nuestra vaca lechera. Luego vamos a verlo. Y aquí están ahora sí las instrucciones sobre cómo se utiliza. También lo vamos a ver a continuación. Y el recipiente del cual beberá. Este es. ¿Qué más hay? Tenemos unos polvos. No, no. Son unas pastillas. Creo que se utilizan unas pastillas para que la vaca dé leche de verdad. Ya veremos. El pequeño cubo al cual le falta. Hay que colocar aquí el asa. Así. Ya está todo listo. Y ya está todo. Ya tenemos todo fuera de la caja. Vamos a probarlo. Estoy súper impaciente a la vez que emocionado con este juguete de 1977. Vamos a colocar nuestra vaca en su jardincito. Como veis ya está todo preparado con un jardín, con flores y todo. Muy temático. Ahora el recipiente se lo colocamos debajo. ¡Ay! Madre mía. Que ha sonado esto un poco raro. A ver, a ver, a ver. Mira, mira. Levanta la cabeza. Ahora he levantado la cabeza. Tenemos el recipiente para beber. Habrá que colocarle las ubres. Vamos a ver cómo se colocan en las instrucciones. Porque primero, antes de nada, aquí tenemos que colocar una de las pastillas que se incluyen. ¡Ay! Está todo lleno de polvitos. A ver. Vamos a abrir esta bolsa. Con cuidado. Que contiene las pastillitas blancas. Blancas que después se supone que se van a convertir en leche. A ver si encuentro una entera. ¡Ay! Está todo muy roto. Sí, aquí hay una que está bastante bien. A ver. La coloco aquí. Solo una. Y a continuación encajamos las ubres. A ver. Hay que girarlo un poquito. Así. Ya está. Ya tenemos las ubres encajadas en la vaca. ¡Uy! Mira, 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 mira. ¡Oh, qué bueno! Esto ya está colocado. Ya tenemos hecho el paso uno. Que, por cierto, avisa. A ver. La leche que va a salir no es tóxica. Pero vamos. Que tampoco te la bebas. No es tóxica, pero no te la bebas. ¿Cómo puede ser eso? A continuación se indica que para que esto funcione hay que bombear. Empujando la cola como si fuera una palanca. Pimba, pimba, pimba. Y así va a beber. Bueno, vamos a ir probándolo. Un poquito de agua. Vamos a echarle agua. Así. Ahí. Yo creo que con esto será suficiente. Y también vamos a colocar el cubito que se incluía debajo de las ubres. A ver cuál es la que tiene el agujerito. A ver si. A ver. Esta de aquí. Ahí. Ahí lo vamos a colocar. Así. Muy bien. Y a continuación empezamos a bombear la cola. La vamos moviendo así como una palanca para que beba. Y después podremos ordeñarla. Aquí tiene la campanita, el cencerro. Mira. No le falta detalle. Me encanta. Vamos allá. Estamos aquí ahora de granjeros. A ver. Bombeo. Pero la cabeza. Hay que bajarla. Hay que bajarla. Vale. Vamos a colocarlo. Vale. Ahí está. Yo creo que ahí beberá. Vamos a ver si bebe. ¡Ay! No, no. Pero no, no, no. Todavía no. Vamos a ver. La idea es que tiene que estar bebiendo mucho ahora. Y cuando termina de beber, levanta la cabeza, dice muu y ahora ya podemos ordeñarla. Bueno, es de 1977, así que no sabemos si aún funcionará. Vamos a intentarlo de nuevo. Se escucha aire. A ver. Se supone que ya se puede ordeñar. Vamos a ver, a tirar así de la ubre, a ver si sale. Pero yo creo que no sale nada, eh. Mirad, os enseño. Bueno, tiene aquí un orificio en la boca y por ahí es donde se supone que bebe. A ver, vaca, que a lo mejor tienes que beber un poco más, eh. Que se te rellene bien todo por dentro. Vamos allá. Lo que estamos haciendo es bombear el agua para que la vaca se trague el agua y llegue así hasta sus ubres, donde teníamos la pastillita que se irá deshaciendo con el agua para que finalmente salga por la ubre en forma de leche. Bueno, vamos a intentar ordeñarla de nuevo, eh. A ver qué tal ahora. Vamos a ver. Mira, ha caído ahí una gotilla. Cae una gota. Cae, cae. Van cayendo. Mira, 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 mira. Funciona, funciona. Fijaos cómo va cayendo la leche mientras la ordeño. Ahí va cayendo todo. Es genial ver cómo este juguete de 1977 aún funciona. Estoy ordeñando la vaca de juguete Milky. Cuando la inclinas sale muchísima más leche. Fíjate, fíjate. Mira, 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 mira. Mira. Ahí la voy ordeñando. Uh, sale disparada la leche, mira. Y hemos conseguido un buen cubo de leche. Fijaos en toda esta leche. Ahora vamos a ver cómo está por dentro. Y así vamos a ver cómo están las pastillas en su interior. Mirad cómo están. Están hechas una masilla así. Fijaos en esto. Fijaos, mirad esto. Parece algo arenoso. No parece leche en polvo. Casi diría yo que parece más una especie de arcilla por lo arenosa que es. O sea, que probablemente sea algo así como una especie de barrillo o algo así. O sea, no sé. Como podéis imaginar, este juguete también tiene su cierta polémica. Fijaos los niños ahí jugando con unas pastillitas que no son tóxicas pero no se pueden tomar. Por cierto, tenemos aquí el otro librito que no habíamos visto aún que es sobre la vaca Milky. Fijaos, tiene dos acompañantes. Marco, la gota de leche y la gota de leche llamada Melisa. Y en este librito nos van enseñando cosas sobre la vida de las vacas. Así que es un juguete educativo. Y aquí nos habla sobre cuál es el proceso al cual se somete la leche. La leche, según sale de la vaca, se puede consumir, aunque está un poquito fuerte. Pero esto dura muy poco porque resulta que la leche es un medio de cultivo excelente para los microorganismos. Es decir, que la leche enseguida se pone mala. Entonces, ¿qué podemos hacer para conservarla? Pues tenemos varias formas. Lo primero, antes de nada, es higienizarla. Es decir, sometemos la leche a una temperatura de unos 62-65 grados durante 10-20 segundos. Entonces, pasamos a almacenarla a unos 4 grados Celsius y ahí ya la podemos dejar almacenada hasta el tratamiento final. Muy bien, ¿y cuál es el tratamiento final? Pues tenemos tres. La pasteurizada, que habéis visto alguna vez en las cajas de leche que pone UHT. Y la esterilización mediante la vía convencional. Empezamos por la leche pasteurizada. ¿De dónde vendrá eso de leche pasteurizada? Pues del científico Pasteur, de 1864. Que ahí, pues dijo Pasteur, ¡Ay, mira! Si cogemos un líquido, como por ejemplo la leche, y le metemos una temperatura más o menos alta, ¡Nos cargamos a todos los microorganismos! Y eso es lo que hacemos con la leche. De esta manera podríamos coger leche y someterla a una temperatura de unos 70 grados durante, por ejemplo, unos 15, 20 segundos, o someterla a unos 60 grados Celsius durante más tiempo, por ejemplo, pues 20 minutos. Así que tenemos dos formas de hacerlo. Una temperatura alta, muy poquito tiempo, o una temperatura más baja, mucho más tiempo. Pero este sistema solamente liquida algunos microorganismos. Así que esa leche rápidamente tenemos que conservarla a 4 grados Celsius en los frigoríficos. De esa manera, esta sería la leche fresca del día. El otro método es la leche, que ya habréis visto también en muchas cajas, que pone UHT. ¿Y qué es eso de la leche UHT? Pues es otro tratamiento, que del inglés significa temperatura ultra alta. Aquí vamos a someter a la leche varios segundos a una temperatura no menor de 135 grados Celsius. Con esto vamos a liquidar a todos los microorganismos que podrían estropear la leche cuando después la metamos en un envase aséptico, como podría ser, por ejemplo, el brick, la cajita de leche que consumes habitualmente. Con este tratamiento vamos a conseguir que la leche se pueda almacenar hasta 6 meses a temperatura ambiente. Así que está bastante bien. Pero imagínate que alguien dice, pero es que quiero conservar la leche de 6 a 9 meses. Entonces nos vamos al otro sistema, al otro tratamiento, la esterilización mediante vía convencional. En este caso vamos a someter a la leche a altas temperaturas durante mucho mayor tiempo. ¿Y qué ventajas tiene uno y otro? Vale, tenemos la leche fresca del día, eliminamos algunos microorganismos y conserva todas sus propiedades o casi todas sus propiedades nutricionales. La UHT también conserva una gran cantidad de propiedades nutricionales, casi como al principio. Sin embargo, la esterilizada no conserva tantos nutrientes, porque con el calor los hemos destruido. ¿Y cuánto valor nutritivo se pierde cuando calentamos la leche en cada uno de estos tratamientos? Vamos a fijarnos en la vitamina C. La vitamina C, cuando calentamos la leche en la pasteurización, perdemos entre un 5 y un 10% de vitamina C. En el caso del tratamiento UHT, temperatura ultra alta, vamos a perder entre un 10 y un 20%. Hasta aquí, la pérdida de vitamina C, aunque parece significativa, es relativamente poca con respecto a la ventaja que conseguimos de conservar la leche durante muchísimo tiempo, hasta 6 meses a temperatura ambiente. Pero cuando la esterilizamos ya perdemos hasta un 30 o un 60% de vitamina C. Si bien es cierto que esta leche esterilizada llegaría a poder almacenarse de 6 a 9 meses. Es decir, que si quisieras tener un búnker con leche, pues lo mejor sería tener leche esterilizada, porque te va a aguantar hasta 9 meses conservada a temperatura ambiente. Así que aquí ya cada uno tiene que decidir si quiero mucho valor nutricional, pero me aguanta muy poco tiempo conservada, o quiero menos valor nutricional, pero la voy a poder tener almacenada durante muchísimo tiempo. Así que ahora ya sabéis qué significa eso de leche pasteurizada, leche UHT o leche esterilizada. A mí este juguete me ha encantado, me dan ganas de abrirlo, pero es que también me da penita, es que es de 1977, pero funciona, más o menos funciona. Espero que os haya encantado, nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!